Música Imagínense que esta canción se llama Temblará la tierra Es la penúltima canción del disco Con esta canción creemos Que efectivamente vamos a ver Como empieza a temblar la tierra Y yo creo que es como Una canción profética pero también es una canción Que no solo vamos a declarar sino que vamos a creer Y es mientras estamos cantando en culto Mientras estamos levantando las manos En nuestra casa, mientras estamos Predicando acerca de Dios, estamos Viendo y estamos haciendo que la tierra Tiemble, estamos haciendo que Dios se emocione con nuestra Alabanza y quiera generar un momento Y eso es lo que es esta canción Es el canto del ejército de Dios Que sale por la mañana y cree Que Dios va a hacer que tiemble la tierra Que Dios va a traer un avivamento Que Dios va a hacer algo sobrenatural Esta es temblar a la tierra Al salir el sol Nada nos detendrá Su ejército somos Y no vamos a parar Aquí yo me imagino Cuando escucho esta canción por primera vez Lo que nosotros nos imaginamos Con esta parte de la canción Es como ese despertar de los jóvenes Es como los jóvenes abriendo las ventanas Por la mañana diciendo Este es el momento en el que vamos a hacer Temblar la tierra Como vistiéndose de esta pasión Vistiéndose de esta revolución Vistiéndose como por esta Este deseo de evangelizar Y mientras abren las puertas de su casa Salen y no hay nadie que los pueda parar Salen con el sol Salen con un fuego Salen con una pasión Nada va a parar Esa misión con la cual ellos van Porque el vivo está Y su luz vamos a reflejar Las flechas de fuego ya no nos tocarán Aquí estamos declarando Que Dios está vivo Que Jesús resucitó Que Jesús es parte de nosotros Pero algo que me encanta Es que al comienzo del disco Con No estoy solo por ejemplo Hablamos acerca de espadas a nuestra espalda Hablamos acerca de como Las circunstancias nos estaban hiriendo Como había cosas en nuestro corazón Que nos estaban quebrando Como había cosas externas Que nos podían herir Pero con temblar en la tierra Vemos algo un poco diferente Y es que ya esas flechas de fuego No nos pueden tocar Es que eso que algún momento Amenazó a herirnos Ya no nos puede herir Y yo creo que es Parte de nuestra posición en Cristo Y es Eso viene hacia mí Me quiere atacar Me quiere derrumbar Las flechas de fuego Ya no nos pueden tocar Porque Dios vive en nosotros Porque Él es nuestro defensor Olvidando lo que queda atrás Caminando hacia tu voluntad Olvidando lo que queda atrás Juntos en unidad En esa parte yo me imagino A toda la iglesia cantando juntos Todos tomados de la mano Todos cantando así Como en una hoguera Como llenos de fuego Llenos de emoción Y lo que yo me imagino es Esa amistad Esa hermandad Que ha logrado generar esta guerra Y es ya no estamos solos Sino que todos lo dejamos atrás Y vamos juntos Caminando hacia su voluntad Caminando hacia los planes Que Dios tiene para nosotros Y yo me imagino Una iglesia unida A mí me encantaría Tal vez aquí soy muy romanticona Pero me encantaría que todos en la iglesia Cantemos juntos Abrazados Gritando No sé Como hacemos en los partidos de fútbol Que a veces están todos Hacemos Como ustedes hacen en los partidos de fútbol Que están así agarrados Cantando todos con todos Eso es lo que yo me imagino Como esa unidad Esa hermandad Esa relación Y temblará la tierra Al escucharnos a una voz Y temblará la tierra Al unir nuestra canción Esta parte me encanta Y es lo que les decía Ya estamos juntos Estamos así abrazándonos Cantando Junticos Pegaditos Pero la tierra va a temblar Cuando escuchen nuestra voz La tierra va a tenerle miedo A lo que Dios puede hacer A través de nosotros La tierra va a ser sana Cuando nosotros cantamos Algo va a cambiar En el mundo Cuando nos unimos Y eso es lo que estamos declarando Cuando nos unimos Cuando cantamos juntos Algo tiene que pasar Y todo esto Toda esta gran frase Está basada En lo que ocurrió En el libro de Hechos Cuando estaban Pablo y Silas En la prisión Y es que ellos estaban En una cárcel Están en un momento difícil Estaban pasando De las peores pruebas de sus vidas Pero se unen a cantar Y cuando empiezan a cantar Efectivamente Tiembla la tierra Y se caen estas murallas Se rompe lo que en algún momento Los tenía Atrapados Y si tú tienes algo Que te está atrapando Si tú tienes algo Que te está robando la fe En este momento Este es el momento Para que cuando tú cantes Se rompan esas cadenas Next wave Next wave ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!